El secretario de gobierno de Michoacán Jaime Darío Oseguera declaró que todos los alcaldes y quienes aspiran a hacerlo deberán ser muy responsables con el manejo de los recursos públicos, esto al hablar de la detención del alcalde de Charapan Vicente Simón Pacheco por el probable delito de enriquecimiento ilícito. Las instancias municipales tendrán que ser muy cuidadosas hoy que vamos a tener elecciones de ofrecer cuentas muy claras a la ciudadanía, tanto quienes encabezan los ayuntamientos como quienes están alrededor, entonces si es culpable de algún delito lo tendrá que demostrar la Procuraduría. En entrevista al servidor estatal mencionó que existe una serie de seguimientos e investigaciones a funcionarios en la Auditoría Superior de Michoacán. Sí hay una serie de seguimientos, pero como tal averiguaciones previas y fincadas en contra de funcionarios en particular solo las que se conocen. Simón Pacheco es el tercer municipio del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán en ser detenido en los últimos cinco meses. Con información de Héctor Moreno, Informa Guasar TV.